Voy a cantar un corrido Con fecha de un 3 de mayo Murió Máximo Valente En una corrida de gallo Lo mató Elisio González Con un cuchillo y mato Lo mató Elisio González Porque le tenía recelos Cuando le dijo pos manos Porque ya estaba en el suelo A Dios Máximo Valente Dios te recibe en el cielo Luego que se sintió herido Le grito a su primo hermano Toma mi cuchillo y corre Y sigue el que me ha pegado Empareja Como puedas Que aquí me encuentras tirado Su primo salió adelante Con ganas de emparejar Como no llevaba nada Se tuvo que regresar Cuídate Elisio González No se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar La tristeza ya va muy ofendido Al saber esa noticia Que Máximo estaba herido Le rogaba al santo niño Que no lo dejaran vivo El liceo ya no está aquí y está fuera de cortadura Y Máximo está en el cielo sintiendo a sus dos criaturas Que quedaron huerfanitos en compañía de una viuda Ya me voy a despedir de estos versos que aquí van Murió Máximo Valente en la sierra de Astollán Lo mato el liceo González lo deben de recordar